Hoy de mi normalidad, difícil de mi animar Cuando te me canteran, me mandan y aprendes mirar Puedes cantar de los pies, y tú tirármelo bien Cortarme las manos y mirar, sentarme y tirarte bien Añacola no me toques no pillola, añacola no me toques no pillola Añacola no me toques no pillola, añacola no me toques no pillola Añacola no me toques no pillola, añacola no me toques no pillola Sabes que no soy yo el Shab, pero en el nombre de Aya Pero a ti no una vez más, añacola no pillola jamás Lo cierto me verás, pegando el que hace la caja ¡Chacachá! Añacola no me toques no pillola, añacola no me toques no pillola Añacola no me toques no pillola ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!